Nene Cásper Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Nene Cásper, aquí les traemos otro video de las becas Benito Juárez pues amigos y amigas beneficiarios de las becas Benito Juárez, si no han podido cobrar su beca de los bimestres septiembre, octubre y noviembre, diciembre del 2020, pues aquí tenemos la fecha límite para que puedas cobrar tu beca aquí estamos dentro de un comunicado que dio la Coordinación Nacional de Becas y nos comentan lo siguiente, vamos a ver esta información, vamos a ver que es lo que dice esta información aquí nos explica lo siguiente, pues nos comenta la Coordinación Nacional de Becas que el 28 de febrero es la fecha límite para cobrar la beca de los bimestres septiembre, octubre y noviembre, diciembre escuchen bien, pongan atención, hasta el 28 de febrero del 2021 van a poder cobrar su beca de los bimestres septiembre, octubre y noviembre, diciembre para todos aquellos que no han podido registrarse, que no han podido cobrar su beca por algún motivo, vamos a ver que es lo que indica la Coordinación Nacional de Becas dice, recuerda, si ya te registraste y no has podido cobrar tu beca, debes elegir el botón retirar efectivo para generar tu código QR o código de barras si no has logrado registrarte, comunícate a la oficina de becas más cercana a tu domicilio escribe al correo atenciónmediasubecasbenitojuarez.gov.mx para resolver tus dudas con respecto a tu beca así es amigos, si no han podido cobrar su beca, pues es momento, tienen hasta el 28 de febrero para que hagan este proceso de registro, para que manden sus comentarios, sus quejas sus sugerencias, si no han podido registrarse, si no han podido cobrarla aquí tenemos correos, aquí les dejamos en la pantalla estos correos donde también pueden pedir información y vamos a ver que es lo que cuáles son estos correos, dice, aviso, debido a la contingencia sanitaria estamos atendiendo a las y los becarios a través de los siguientes correos electrónicos recuerden, el principal es atención arroba becasbenitojuarez.gov.mx atención.mediasub arroba becasbenitojuarez.gov.mx y para jóvenes construyendo, jóvenes escribiendo el futuro, perdón es jef arroba becasbenitojuarez.gov.mx aquí están los correos, los correos también están los de Elisa Acuñas que es atención.becaselisa arroba becasbenitojuarez.gov.mx y dice, canaliza tu duda o solicitud para atenderte mejor así es amigos, pues esta información es muy importante para todos aquellos que no han podido registrarse, todos aquellos que no han podido llegar al cobro de su beca de manera correcta también aquí vamos a ver cómo deben de hacer este mensaje cómo deben de enviar este mensaje a la Coordinación Nacional de Becas para que sean tomados en cuenta y para que su queja o su sugerencia o su duda la tomen en cuenta y sean escuchados del problema que tengan y tengan una respuesta pronto miren, aquí nos comentan que dice lo siguiente Estudiante de Educación Media Superior los correos electrónicos para atención de dudas, reportes, trámites y quejas son atención.mediasub.becasbenitojuarez.gov.mx o atención.becasbenitojuarez.gov.mx o llama al teléfono gratuito 800-550-50 de 9 a 17 horas es muy importante esto que viene aquí en este comunicado dice lo siguiente ten siempre a la mano tu Curve pongan mucha atención porque hay ocasiones que envían el problema el problema que tienen pero no envían los datos y si no envías los datos no te van a responder no te van a dar una solución entonces hay que tomar en cuenta esto dice ten siempre a la mano tu Curve tu nombre completo tu celular tu correo y datos del plantel como son clave del centro de trabajo y nombre oficial del plantel así es amigos pues esta es la información también si no eres escuchado si ya enviaste tu queja tu sugerencia y no te atienden y no puedes cobrar tu beca aquí está también este comunicado también aquí nos menciona que puedes hacer lo siguiente dice son momentos de estar unidos y solidarios y alertas la extorsión por parte de cualquier persona física o moral o el indebido ejercicio del servicio público son conductas graves que pueden constituir un delito recuerda que es obligación de todo servidor público actuar con honradez y eficacia nadie puede condicionar la entrega de tu beca nadie te puede pedir dinero nadie te debe de condicionar para que puedas cobrar tu beca para que te puedas registrar para que puedas obtener tu beca nadie puede condicionar condicionarte y dice la única página oficial del programa nacional de becas para el bienestar Benito Juárez es www.gov diagonal becas Benito Juárez es la única página oficial donde pueden ustedes ver las convocatorias para que puedan inscribirse a este programa de las becas Benito Juárez y vamos a ver que dice aquí puedes presentar una denuncia en el sitio oficial de la función pública denuncia ciudadana de la corrupción en la siguiente liga en la descripción les dejo la liga también de esa página que es https dos puntos doble diagonal cidec función pública punto go punto mx así es si no te atienden bien en la coordinación nacional de becas o en alguna sede donde hayas solicitado una una solución para el cobro o registro de tu beca también puedes denunciarlo si no te atienden correctamente en en el sitio oficial de la función pública ¿por qué? porque ellos también están obligados están tienen ellos la obligación la coordinación nacional de becas de atender tus quejas de atender tus necesidades que tienes si no has podido registrarte si no has podido cobrar tu beca entonces dice aquí en todo momento se guardará la identidad de quien tiene el valor de denunciar pongan atención no permitas abusos ni te dejes engañar busca la verdad así es si has sido víctima de alguna de alguna este eh institución oficial de alguna dependencia de gobierno que te hayan querido eh cobrar para registrarte o para darte tu beca o que te hayan pedido mordida moche como dicen por ahí o que no te atiendan correctamente los puedes denunciar eh aquí está el el correo de la función pública denuncia denuncia ciudadana de la corrupción es muy importante amigos que que si no son atendidos que denuncien que denuncien si eres víctima de de alguna de estas situaciones denuncia para que para que no suceda esto porque recuerden que la corrupción la corrupción hay ocasiones que uno la genera al momento de de ofrecer al momento de de no de no este de no conocer que hay también instituciones que pueden apoyarte para que no seas víctima de corrupción bueno amigos pues aquí está la información que les traemos hoy en este día recuerden soy su amigo Lene Casper los invito a que se suscriban a que le den like y a que compartan vamos a estar dando toda la información relevante sobre las becas Benito Juárez entonces amigos pues por eso les invito a que suscriban que compartan a que le den like y también dejen sus comentarios si tienen alguna duda bueno amigos nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chau 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 chau